Pues vamos a saludar en especial a los felicitados para Melanie Felipe Huertero en su tercer aniversario. Felicidades también al niño bautizado y hoy en su festejo también a su primer añito, José Luis Felipe Huertero. Sus papás, señor José Luis Felipe, Magali Huertero, los padrinos, José Antonio Herrera, Patricia López, que también ya están saliendo ya en esa grabación también en ese programa, un saludo con cariño a la gente que se encargó también de hacerle la invitación. Pues deseemos a los que aportaron su granito de arena para que pues estemos aquí trabajando un ratito, a la amiga Patricia Cordero, Miguel Ángel Cordero, los famosos rocas para Damián Sánchez, Sonido Magestoso, Sonido Maki, Paulín Calino, Juan Felipe, Juan Carlos, David Limón, gracias a ellos que nos traen, venimos desde Guerrero y de verdad que gusto nos da, pues el poder aquí estar un ratito con toda esa gente bonita. Vamos a hablar de ese tema, complacemos y vamos a dedicar algo de los temas para saludar a la gente que está con nosotros la noche en hoy. Vamos a hablar. Vamos a hablar. De calibre mi camino, sí, yo comparto un sendero. Mi destino es la pobreza, tu aflicción es el dinero, búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero. Pensaste en esa mejor arte, con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de su tipo. Vienes a que te perdone, Vienes a que te perdone, Con tus circunstan. No sería her любita tu nombre, no sería herbrita tu ciencia. Yo soy poder, yo soy rico, pero sí soy de vergüenza. Pensaste a mejorarte en los amores de un ritmo Te pediste, la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo ¡Fandoche!